Bueno, es sinónimo de comer ceviche, comida marinita, rica, la jaleita y todo. Pero, ¿qué hemos estado diciendo, Francis? De verdad que el 31, chica, la herida hasta el final, tomé hasta las últimas consecuencias, el primero no pude levantarme, hoy que es dos, chica, te voy a dar el real tip. Ahí, el real tip levanta muerto para la resaca, para que se te vaya todo. ¿Sí o no, María Pastor? Así es, Francis. El día de hoy estamos acá porque María me ha dicho, Francis, yo voy a ir al canal porque te voy a decir qué platos son los levanta muertos. Estoy ahí con la resaca, María, me duele la cabeza, me duele el estómago, le he hecho la real combinación de bebidas. ¿Qué plato me va a levantar ahí los ánimos a full, María? Bueno, primeramente un cevichito de pescado con su chicanito, ¿no? Para levantar y despertar después de la juerga que nos hemos dado por año nuevo. Acá está la riquísima leche tigre clásica. Mira. Pruébalo. Lo que yo les quiero enseñar a la gente, para que vean, mira el espesor de esta leche de tigre. Sí, es un concentrado de chilcano con su pescado licuado y su limón y su sazón agregada ahí, ¿no? María, pero vi por aquí también que tienes esto de acá. ¿Qué es esto? Esta tienda con pescado, con fruta. Hemos hecho una fusión de pescado con fruta tropical por el verano. Es riquísimo, refrescante. Con el zumo de limón, zumo de maracuyá. Ya. O sea, lo mezclo, el pescadito con la fruta. Sí, es tropical. Es la primera vez que yo veo esta mezcla, debo reconocer y admitir. Pero sería lo bien rico, rico. Yo sabía que se podía comer pescado con frutita, ¿eh? Sí. Es delicioso, es refrescante. Y tiene ahí el toque del limón. Esto yo creo yo que iría más para que... Pa' verano, pa' verano, pa' verano. La gente que le zapateó un poco el hígado, como que siento la pesadez, el estómago me arde, me duele. Sí, exacto. Es algo muy suave. Perfecto, aquí la frutita con el pescadito. Luego, ¿qué opción tenemos, María? Acá tenemos la causa en salsa de langostinos. Es una nueva fusión, ¿no? Con una salsa madre que se prepara. Y acá tenemos el ceviche con palta. Palta de oro. Con palta, vamos a ver por acá. Sí, es estilo norte. Mira, mira este juguito. Ceviche de pescado con palta. Con la paltita. Mucha gente dirá, pero Francis, palta el ceviche. Claro, pues sí, palta el ceviche. Sabes que el peruano come absolutamente de todo, mezclamos, rico y delicioso y sabroso, obviamente. ¿Y acá qué tenemos? Acá tenemos un ceviche mixto. ¿Ya? ¿No? Clásico, con amariscos. Ahí está, mira. Es un mixto con clásico. Los mixtos. No normal. Oye, María, y en tu restaurante, el primero debe estar full. Hubo bastante gente. Hacen cola la gente. ¿Qué es lo que más te piden en tu restaurante? De todo piden, de todo, absolutamente todo. Pero lo que te dicen... Lo más es el ceviche. Pero lo que te dicen, María, quiero, por favor, algo para la resaca, para que me levante la vida. Su chicha en la cabeza con su cervecita o su chicha morada o su base maracuyá. Buenazo. En realidad tenemos bastantes platos de diferentes estilos de preparación, como la chita, la cabría, conchas negras, el sudado, el taco taco en bistec, el taco taco en lomo saltado. Y este de acá, ¿qué es? Este es un arroz con marisco con una salsa de conchas negras. Vamos a partirlos. Delicioso. Mira, mira, para que veas en vivo. Mira, ahí. Cómo sale un poquito. Exacto. Mira. Esa es con conchas negras. Buenazo. Acá los chicos de producción te quedan en cola. Ahorita, espérense un momento, por favor. Espérense que ya termine para que entren. Esto es un arroz con mariscos con conchas negras. La concha negra, ¿qué tal efectiva? Dice que te levanta todo. Claro, tiene bastante hierro, bastante calcio. El que está desnutrido, anémico, ya le da a su concha negra y ya está, mira, ya, listísimo. Hay leche tigre también conchas negras. Luego, este de acá, que son conchitas a la parmesana con una salsa madre picante. También son deliciosos para piqueo, piqueo seso, una entrada. Buenísimo, amiga. Lo que te pierdes por usar acá, pero está buenazo, de verdad. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos, este es una leche tigre en crema de rocoto. Cremita de rocoto. Oye, pero eso no me vas a partir más, se le estaba golpeando con el trago. El color nomás, se saca la avena, las pepas, para darle color y el sabor. Nada más, pero no es que esté picante, así, no. Ya, a ver, María Pastor, y yo consumo tus productos. Digo, ya, María, quiero ahí mi buen chilcanito, mi buena mezclita. Buenas, sí. Y a los cuantos minutos ya estoy activadísima. Al toque, nomás se te sube la bilirubina. Ahí sientes el calorcito, sientes ahí que algo se te mete, chica. Sí, ya entras en calor, entras en calor. Se te va todo, se te va todo. Se te va todo el cansancio, al toque. María, ¿y dónde te encuentran en redes sociales? ¿Dónde están los restaurantes María Pastor? María Pastor se encuentra en la avenida Cuba 1200 Jesús María. Ahí nos encuentran en Facebook, en Instagram, y busquen nomás y nos encuentra fácil. Cuba, avenida Cuba 1200 Jesús María. Buenísimo, María, perdóname que yo estoy cómoda, que a mí me encanta comer. No, sírvete, Franci, con gusto. Perdóneme, ya sabes, chicas. Los sábados tenemos este Bar 122 con Ro en vivo. Ya sabes, ahí, María Pastor. Todos los sábados los esperamos a todos los clientes. Espero que hayan pasado este año nuevo feliz disfrutándolo este 24. Que sea todo felicidad para todas las familias. Lo máximo, María María. Ya saben, ahí en todas sus redes sociales, María Pastor, anda, mía, corre. No se deje cocinar el día de hoy, que hoy en día también es feriado. Ay, háganse el chico nomás, o vayan al restaurante María Pastor, pues. Corriendo, chicas, y hablando que hoy es feriado.